Hace muchos años que empezamos a viajar a Cotuí, de Cotuí nos mandan a Macorí y hace mucho, como 6 o 7 años hace que estamos viajando porque nosotros estamos completamente, que estamos en lo oscuro completamente y estamos cansados de pedirle la luz a las noches y no nos ponen atención, entonces nosotros estamos encarecidos porque lo que tengamos es una manguera, una manguera que lo que da para una casa, ya vemos 70 y pico de casa, familia pegar esa manguera y nosotros no podamos ya, que es en lo oscuro que estamos completamente y nosotros, bueno, yo mismo digo que nosotros para el gobierno no existimos porque nosotros vamos a decir que estamos en lo oscuro completamente y nosotros necesitamos la luz porque nosotros le estamos dándole beneficio al gobierno y nosotros, yo necesito que nos ayuden con la luz, que nos ayuden con la luz porque nosotros hace muchos años que estamos luchando con eso. Nosotras, las amas de casa, no podemos lavar, no podemos hacerle un jugo, con la luz completamente no podemos nada y entonces y pagando esa luz y el de baile que estamos pagando y esa manguera que tenemos fue un político que nos dio eso y ya se murió y iba a arreglar nuestra luz pero no, Dios no quiso. Pusieron ahí, nada más una sola conexión para una sola casa y la estamos usando y la estamos pagando, aquí la mayoría la estamos pagando toda, con la tarjeta, con todo y el que no esté pagando está dispuesto a pagar. ¡Gracias! 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 Gracias.